Y precisamente el comandante departamental de la policía no descarta una intervención en las próximas horas para desbloquear la carretera. Los puntos de bloqueo siguen siendo los mismos, con el único incremento del puente Banegas, antes de llegar a Oquinoagua, que unas 50 personas están bloqueando. Vamos a organizarnos y proceder al desbloqueo de esa ruta, de esos puntos. Vamos a ir a desbloquear porque no se puede permitir que se perjudique a toda una población en la libre circulación y el desplazamiento de las personas. ¿Han exceso la carretera del Beni? Sí, los puntos de bloqueo siguen siendo los mismos. Cuatro Cañadas, San Julián, San Ramón, Guarayos y ahora el puente Banegas. Sí, la Chiquitanía está expedita, Puerto Paila, Pailón y todo lo que es la bioceánica se encuentra expedito. Voy a contar con el apoyo de la policía del Beni para que nos ayude y nos apoye en el desbloqueo de lo que es la carretera del Beni. Yo creo que deberíamos empezar por el diálogo. Siempre hemos optado, la policía particularmente, por la cual yo puedo responder, siempre hemos optado por el diálogo. Vamos a hacer lo mismo cuando estemos desplazándonos a esos lugares. Vamos a dialogar con estos señores de que le pongan esa actitud para que no tengamos que utilizar la fuerza legal.